aquí están otros y muy bonitos de la marca indiano 17 dólares por ellos cuarachitos así están un poquito pesaditos para mi gusto pero están muy hermosos en 25 dólares completamente es la llegaron nuevamente los 10 porque todos se fueron se acuerdan los que le dije que parecían gallinas todas tres peleques que tuvieron muy mala vida aún aquí están mis amigas les digo están muy felitas no sé por qué las compraron 70 dólares por esta esos compradores de ross ocupan poner más atención a lo que están comprando son de la marca north face en 70 dólares en rosadito en tamaño 7 de la marca chamberlain en tamaño 7 y si son de mujer en rojo bien hermosas me gusta el color y aquí tienen unas a van esto nada más son en color tan toda esa plataforma totota que tiene y creo que van a ser número grande 60 dólares y son en tamaño 11 de mujer pero miren eso qué cosas otros de la marca north face en tamaño 8 25 dólares son como unas pantuflitas así bien cómodas y estos 9 y medio de aquí en guay salen a 40 dólares en tamaño 10 nada más que esto sí se ensucian súper rápido porque es color claro son de 50 dólares hay poco a poquito están llegando las chamarritas nada más que a ésta se le pega la pelucita mucho de 60 dólares la marca es pique y en guay y es un saco larguísimo dice que es tamaño pequeño de la marca calvin también bastante larga en 65 dólares está bien calientita de la parte de adentro y aquí tienen esta que sale solamente 19 dólares la marca de ella es reversible dice que está hecha en china así que lo pueden usar así o de la otra forma la marca de ella es snobbish qué bonita no es face en 130 dólares está también tamaño pequeño y es larguísima una camuflajeada de la marca levi's en 27 dólares y en 17 esta es bien calientita de la parte de adentro otra en verde otra en verde de waterproof o weatherproof más bien es de 35 dólares de la marca ash and raid en 40 dolaritos este está muy bonito y tiene su gorrito el gorrito se le puede quitar si gusta chalequito en 23 de weatherproof también bien calientito de la parte de adentro calvin en blanca que ya esto es tamaño mediano esta sale en 60 y el gorrito no se le puede quitar otra pero en mediano reversible que me imagino va a ser del mismo precio 19 dólares gris de un lado y así del otro and climb en 60 esto tiene cinturita y está bien pero bien larga de esta marca en 37 dólares también larga pero está super ligerita no está nada de bultosa otro chalequito de la marca marca New York en 23 y este tiene cinturita reversible de la marca reversible de la marca es nada más el gancho es el que es reversible GKNY en este azulito este es así el gorrito no se le quita y sale a 55 dólares bien calientita del gorrito parece que cada vez que paso por aquí tienen cosas nuevas miren estas campanotas de 16 dólares es así y tiene estas otras campanitas ahí qué bonitas y tienen esta otra en rojo creo que están más bonitas estas verdad me imagino que van a ser del mismo precio de 16 y a ver aquí tienen algo más que sale en 8 más campanas ahí abajo ay tienen unas plateadas y miren los pinitos estos de 11 dólares cada vez cada vez que pasa uno encuentras cosas nuevas esos están bonitos los de mero abajo y están súper grandes vamos a ver si podemos encontrar el precio de ellos salen a 22 dólares y este parece que prende porque tiene espacio para batería ahí así que me imagino que prende esto parejita de nutcrackers en el bajo precio de 11 otro día les enseñé los gnomes o enanitos pues ahí tienen a los altos miren las patotas popototes que se cargan son de 15 dólares qué bonito está bien grandote este corredor de mesa está hermoso tiene sus salabacitas salen solamente 15 dólares bien bonito dorado y plateado cobijitas bien esponjaditas solamente 25 y aquí la tienen en azul por 10 con hojitas todas son casi del mismo tamaño que sale en 10 y esta con girasoles y calabazas en 13 qué bonito todo esta también está súper bonita el color me gusta 25 dólares en tamaño king en verde tamaño king 28 dólares miren esta qué hermosa 13 dólares por ella qué bonita en color meloncito esta de 13 dólares creo que yo las voy a acercar está mejor así una de 13 dólares esta parece que tiene como hojitas cafecito por 13 dólares y aquí tienen esta con dos colores sale a 15 estas son las que vienen con las fundas para las almohadas esta es en tamaño full queen viene o sea este edredoncito y luego las fundas de las almohadas 33 dólares por ella en zapatitos para niño está lleno nuevamente mis amigas creo que son para los regalos navideños porque ya estaba vacío aquí después de que entraron a clases 13 dólares por estos y son así no creo que sea en marca reconocida chanclitas de niño de la marca north face estas salen a 13 dólares sketchers en gris estos salen a 27 dólares color gris ya saben que los sketchers son súper cómodos botitas de 25 o tenis en forma de botita igual de la marca sketchers son tamaño 12 náutica de 10 dólares estos parece que trajeron en todos los números en tamaño 12 de 13 dólares y la marca es esa que se mira ahí dentro a ver unas botitas de la marca náutica 23 dólares por estas zapatito de mini en 16 dólares son tamaño 10 y aquí tienen estos con sus moñitos que son jelly pops en 15 miren que hermosas en 20 dólares y son tamaño 5 que bellas aquí llegaron las botitas de 40 dólares de la marca Michael Kors estas creo que van a ser tamaño grande espérenme son tamaño 3 que bonitas van a quedar altas aquí tienen otras pero no creo que estas van a ser ah si son Michael Kors en negro pero son de niña ok 35 dólares por ellas en tamaño 3 de Mickey 17 dólares mismo tamaño aquí tienen los vans en rojo de 23 dólares y también tamaño 4 sketch de 23 dólares porque tengo un zapato de uno y otro de otro son así adidas en 30 tamaño 1 esos plumitas están bonitos son de 30 dólares en tamaño 1 y a ver aquí hay unos unicornios que bonitos 9 dólares por ellos son en tamaño 10 otros de Minnie creo que es lo mismo ¿verdad? 17 dólares por ellos si es la misma cosa tienen mucho pero mucho zapato a ver estos de estrellitas tamaño 4 por 8 dólares bien baratos y aquí hay unas pantuflitas de la marca UGG en 20 dólares estas van a ser de mujer oh no no son de mujer se miran muy pero muy grandes van a ser tamaño 6 a lo mejor de niña botitas en tamaño 6 de 40 dólares estas son de mujer pero están un poco maltratadas de ahí bueno mis amigas aquí las dejo que el eterno me las bendiga nos miramos hasta la próxima adiós vamos a ver ¡Suscríbete!